Bueno, aquí estamos una vez más con nuestro trabajo del ejercicio de expansión. Nos queda la tercera parte. Si recordamos de días anteriores, la chica tímida que va a la ventana, abre las cortinas, cierra las cortinas y me quita camiseta. El chico presumido que se pone delante del espejo, abre los brazos, presume una vez, presume dos veces y a la tercera se da cuenta que se presume mejor sin camiseta. La tercera parte por desgracia no tiene una explicación tan sencilla porque no se me ha ocurrido un ejemplo tan tonta y tan fácil de aprender. Lo que me he inventado han sido dos palabras. Todo seguido, sin espacio. Izquierda-derecha abajo, izquierda-derecha arriba. Eso define el ejercicio por completo. Lo voy a hacer. Una vez que he llegado aquí, cojo como si lo cogiera a la rueda del coche. La llevo a la izquierda, la llevo a la derecha y bajo. Subo cruzando manos, como ya hemos visto tres veces, la izquierda por delante. Y ahora, una mano sube, una baja. Giro a la izquierda. Cruzo. Giro a la derecha. Y termino. Izquierda-derecha abajo. Izquierda-derecha abajo. Izquierda-derecha arriba. Izquierda-derecha arriba. Izquierda-derecha abajo. Espero que os sea fácil de recordar. Como siempre, esta es la parte de la memoria. Ahora vamos a la técnica del ejercicio. Cuando yo estoy aquí, lo que tengo que hacer es imaginar que tengo aquí la roda del coche y tengo que rodearla. A mí no me vale apretarla. Tengo que llegar lejos. Entonces, mis codos tienen que venirse ahí adelante. No me vale para nada estar aquí. Ahí. Y mis manos tienen que rodear y rodear. De esa forma tengo las muñecas que tiran hacia abajo, los codos que tiran hacia afuera, hombros que tiran hacia abajo, dedos que tiran hacia adentro. Y inflo mi rueda. Procurando que las manos no se me separen. Los codos sí, las manos no. Si hago bien las cosas, me va a tirar enormemente por aquí. Imaginad que cogéis realmente la rueda del coche. Aflojar los hombros, dejar que caiga, que cuelgue. Yo sujeto la rueda, pero no la levanto, la dejo caer. Ya veréis como todo esto tira y mocho. Una vez que estoy ahí, lo que voy a hacer es, sin perder la sensación en los brazos, girar mi torso. Fijaros que no giro las cadenas. Solamente giro el torso. A la izquierda. Me estoy retorciendo. Os dije que esto iba a estirar fibras. Pues estirar y retorcer. Mi cabeza sube para arriba, mis caderas bajan hacia abajo. Giro a la izquierda, vuelvo al centro. Giro a la derecha, vuelvo al centro. Y ahora me toca bajar. Este gesto no es girar las manos. Imaginad que tengo la rueda de mi coche. Bueno, pues ahora es como si cogiera la llanta de la rueda, tome la cubierta y le diera la vuelta. Hay que hacer que la parte que estaba por fuera pase dentro y la parte que estaba adentro pase fuera. No es hacer esto. Es hacer esto con todo el brazo a la vez. Es un ejercicio también bastante intenso. Estoy ahí y giro. Y la mano empuja hacia abajo, los dedos empujan hacia adentro, los codos empujan hacia afuera, los hombros empujan hacia abajo. Y estiro la colonia hacia arriba, mientras que la rabadilla tira hacia abajo. De esta manera, la rueda que antes tenía inflada por el lado de fuera, ahora va a estar inflada por lo que corresponde a la cara interior del brazo. Tira y tira mucho. Me toca bajar. Sin perder en ningún momento la sensación de expansión en los brazos, voy a estirar mi columna en este sentido. Voy a llevar mi rabadilla hacia atrás y mi colonia hacia adelante. Desde ahí, bajo, bajo, bajo. ¿Cuánto tengo que bajar? Lo que podáis. Pero no doblar las rodillas. Bajo, 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 bajo. Que lleguéis aquí bien, que sois capaces de llegar al suelo, pues mejor. Una vez que estoy abajo, lo que voy a hacer es girar, no a las manos, sino en todo mi brazo. El codo está apuntando hacia afuera y el codo va apuntando hacia las rodillas. El codo apunta hacia las rodillas, presiono un poco las rodillas, sigo tirando en mi columna de forma que la cabeza tira hacia adelante y la rabadilla hacia atrás y me levanto. Y estoy aquí, en esta postura que ya conocemos, la mano izquierda por delante. Los antebrazos empujan hacia adelante, la columna empuja hacia atrás, el hombro empuja hacia abajo, hacia abajo, codo hacia abajo, codo hacia abajo, dedos hacia arriba. Como un gancho, este lado baja mientras que este sube. La coronilla tira hacia arriba, la rabadilla tira hacia abajo. En este punto, ya he hecho todo el izquierda-derecha-abajo. Ahora me toca izquierda-derecha-arriba porque siempre habrá al menos una mano que esté tocando hacia el decho. Bien. La mano que está por fuera, que es la izquierda, sube. La mano que está abajo, por dentro, que es la derecha, baja. Una mano enfrente de la otra. Dos hacia abajo, dos hacia arriba. La separo todo lo que puedo sin levantar el hombro. Llegado a este punto, voy a girar, igual que hice antes con meluda. Dice aquí abajo, bueno, lo voy a hacer aquí abajo y lo voy a hacer aquí arriba. Y al hacerlo, es como si hiciera este gesto que estoy haciendo con mis pulgares y mi camiseta, me lo hago en todos los tejidos de mi cuerpo. Toda la línea frontal de mi cuerpo se estira mientras que yo me inclino un poco hacia atrás. Llegado a este punto, voy a los meñiques, igual que he hecho antes. Aquí, pues ahora lo haría con los meñiques. Yo me levanto y me estiro. De esta forma estoy consiguiendo que me tiren todas las fibras de la parte frontal del cuerpo, todas las fibras de la parte dorsal. Enderezo, aquí estoy derecho, ya no tiro ni adelante ni atrás. Y ahora, de nuevo voy a girar la cintura, no las caderas, cadera quieta, y lo torso a la izquierda. Empujo, vuelvo. Llega a este punto, tengo el codo derecho mirando hacia el lado, quiero que mire hacia atrás, tengo el codo izquierdo mirando hacia el lado, quiero que mire hacia adelante. Ahí, como esta visada, ¿vale? Y aquí, al contrario, abro pecho, abro la espalda. Uno, estilo brazos y retorzo desde el hombro, no la mano, sino ahí, fijaros en mi codo, no es esto, sino esto, no es esto, sino eso. Uno, mano hacia abajo, uno, mano hacia arriba, los dos hombros hacia abajo, colonia hacia arriba, la rodilla hacia abajo y que tire. Cambio, la mano que sube va por fuera, la que baja va por dentro. Y repito el movimiento que acabo de hacer al lado contrario. Muñeca arriba, muñeca abajo, hombro abajo, codos hacia afuera, estiro la parte frontal del cuerpo, girando las palmas, enderezo, estirando la parte dorsal, giro a mi izquierda, sin girar las caderas, vuelvo al frente, llevo el codo hacia atrás, llevo el codo hacia adelante. Aquí se abre el pecho en el lado izquierdo, se abre la espalda en el derecho, estiro, torsiono aún más, cruzo, empujando hacia adelante, hacia atrás, hombro y codo abajo y el gesto de quitarme la camiseta. Hombro abajo, muñeca arriba, colonia hacia arriba, la rodilla hacia abajo. Me inclino hacia atrás, estirando toda la parte frontal del cuerpo, como si tirase con mis pulgares, como si tirase con mis meñiques. Me levanto y enderezo el cuerpo y bajo por los lados, llegando lejos, con los codos, mirando hacia abajo, palma hacia afuera y que tire, 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 sigue tirando, sigue tirando, sigue tirando, sigue tirando. Es un ejercicio duro, es muy duro. Visto desde fuera parece que no hacemos nada, pero el hecho de estirar y de torcer fibras lo convierte en un ejercicio muy intenso. En este vídeo de momento os he explicado cómo funcionan sobre todo los brazos. He añadido un pequeño detalle sobre cómo se estira la columna y un poquito las costillas, pero en realidad hay muchos más aspectos que trabajar. Debemos de familiarizarnos con esta forma de trabajo. La sensación en las manos es muy evidente, es muy fácil de sentir, tira mucho y no vais a tener demasiadas dudas si lo estáis haciendo bien o no. Si empiezo a dar más detalles probablemente nos perdamos. Así que nos quedamos con esto. Estira y retorce tus fibras. Un último detalle de índole técnica. No se trata de hacer fuerza, sino de expandirse. No quiero que estéis ahí a ver si llegáis. Es más bien el mismo tipo de sensación que genera una mancha de tinta que cae en un mantel. Cae y empieza a hacerse más grande. La mancha cae y crece. Yo quiero crecer hacia los lados. No empujar. Me aflojo creciendo. Es una forma un poco rara de trabajar pero os aseguro que es muy interesante que genera una gran capacidad de generar fuerza que es una cosa que siempre nos vendrá bien. Constituye un ejercicio excelente para tendones, ligamentos y músculos y sobre todo genera muy poco desgaste. Aquí todo va a ser ganancia y vas a tener un muy poquito problema de agujetas, de sobrecargas musculares porque no hay nada de eso. Yo no busco contraer mis músculos sino expandir. Bueno, pues esto es todo en este vídeo. Como siempre, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.